Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día continuaremos con la sesión virtual sobre la planificación estratégica, turística, territorial, pero de manera sostenible. Antes, mis suscriptores, quiero recordar un tema muy importante, un tema muy trascendental y relevante en el objetivo de nuestra misión, de nuestra visión. Recuérdenlo, el momento oportuno es ahora, así es que por favor no olviden, su ahorro y su inversión es importante, dependerá también de lo que ustedes proyecten en su futuro. Y no sin antes mencionar que PH apoya a potencial turístico a nivel nacional. Agradecemos a la empresa Texutic por el patrocinio de las prendas que el día de ahora, en esta sesión virtual, estoy mostrando y luciendo para ustedes. Estimados suscriptores, acá dejo los contactos de la empresa Texutic para que ustedes puedan comunicarse sobre estas prendas, las cuales están diseñadas con textiles de la mejor calidad y sobre todo, y lo más importante, potenciar el turismo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque estas prendas están diseñadas para cada una de ustedes según sus gustos, sus preferencias y, por qué no, son tintes naturales. Así es que aprovechemos también reconocer el talento de nuestras mujeres salvadoreñas. Y comenzamos con la temática, que es la continuación de nuestro video anterior. Así es que adelante con el tema. Esta sesión virtual te invito a un entorno natural. Si gustas, practicamos ecoturismo, turismo de naturaleza, de aventura, caminata, senderismo, paisajismo o, ¿por qué no, acampar? Pero con el mayor de los placeres te invito a un exquisito café 100% salvadoreño. Continuamos con el tema sobre planificación estratégica territorial sobre turismo sostenible. Recuerda que es importante el turismo para potenciar destinos y que sean sostenibles en el tiempo. Además, que el turismo representa un motor de desarrollo económico con las actividades de consumo responsable. Por lo que, en el tema anterior, recuerden que evaluamos el punto 2, el cual se divide en análisis de mercado turístico y las inversiones. Y luego se divide en análisis de la demanda, que lo analizamos en la sesión anterior, análisis de oferta y análisis de inversión pública y privada. Este día identificaremos la importancia del análisis de la oferta. No olvidar suscribirse, activar las notificaciones para que siempre lleguen los anuncios de estas sesiones de aprendizaje. Si les gusta, por favor, compártanlo y no olviden darle like a cada uno de los videos. Veamos entonces el análisis de la oferta. A casa debe identificar los atractivos y recursos naturales, ya sea la flora, la fauna, según las categorías principales como montañas, cuerpos de agua, costas y más. O recursos culturales, por ejemplo, categorías principales como historia, tradición, infraestructura, gastronomía y más. Además de los servicios de alojamiento, ya sea hoteles, hostales, casas rurales, alimentación como restaurantes, fondas, kioscos, crucerías. O también los complementarios como guías, destino, transporte, operadores y más. Por lo tanto, comenzaremos con el análisis de la oferta de atractivos naturales y culturales. Para ello, es necesario elaborar un documento o ficha a la cual le llamaremos inventario. La información que debemos identificar o recolectar y que es esencial para identificar la oferta de recursos y atractivos que debemos potenciar para el desarrollo sostenible. Recuerde que es motor económico. Identifiquemos entonces nombre del atractivo recurso, categoría principal y subcategoría, por ejemplo, categoría cuerpo de agua, subcategoría cascada o categoría gastronomía y subcategoría comida, tamales. Datos geográficos, ubicación exacta, clima, suelo y más. La descripción. No descuidar detalles importantes. Todo debe ir documentado, registrado, por ejemplo, fechas relevantes, sucesos, acontecimientos, tipos de propiedad pública o privada, forma de contactos, tipos de acceso, condición, distancias, tipos de transporte, particularidades esenciales que distinguen el atractivo recurso, estado actual y época o propicia para poder visitar el recurso. Recuerde, esta información es importante identificarla. Además, que es importante que podamos identificar los servicios básicos como agua, energía eléctrica que hay dentro y fuera del recurso atractivo, así como servicios de alojamiento, alimentación, transporte y otros. De ser posible, identificar el tipo de visitante y la forma de administración del recurso atractivo. No olvidar que la información proporcionada debe ser veraz, verídica y real. Es importante anexar fotografías, audios, videos. ¿Por qué todo esto? Para posteriormente emplear la información para dar a conocer a empresas o instituciones y, por supuesto, al visitante. No descuide quién debe de llenar la ficha, porque es la persona responsable la cual ha proporcionado la información que posteriormente se empleará. Si les ha gustado este video, por favor su like, compartanlo, suscríbanse si todavía no lo han hecho y, por favor, no olviden activar la campana para las notificaciones. Ese día aprendimos a potenciar destinos turísticos con el análisis de la oferta de los atractivos y de los recursos. Les invito a visitar el municipio de Chalatenango para que aprendamos también a potenciar este destino turístico. Y por qué no, PH potencia también los emprendedores a nivel también de turismo. Gracias a Techutic por la prenda textil. Estos son tintes naturales y quedan ajustables a su medida. Acá dejamos los contactos para que ustedes se puedan también comunicar y nos vemos en la próxima sesión virtual. ¡Saludos! ¡Gracias!